Música Buenos días, soy el profesor David de Cachal, director del área de seguridad y defensa de INISEC y en el día de hoy vamos a analizar la entrevista de INISEC Cachal realizada al Teniente General Guy Swan de AUSA de la Asociación del Ejército de los Estados Unidos, llevada a cabo por la Directora de Comunicación de INISEC en Colombia, Laura Belantia. El General Swan es el Vicepresidente de Educación de la Asociación del Ejército de los Estados Unidos y Director Ejecutivo del Instituto de Guerra, de Guerra Terrestre, en Arlington, en Virginia. AUSA es una organización educativa, privada, profesional y sin fines de lucro, y que es una asociación que apoya al Ejército de los Estados Unidos. El Teniente General Guy Swan III asumió el mando del Ejército del Norte de los Estados Unidos, quinto ejército, el 15 de diciembre del año 2009, luego de su asignación como Jefe del Estado Mayor y Director de Operaciones CJ3 para la Fuerza Multinacional en Irak. El Teniente General Swan fue comisionado como oficial de blindados en la Academia General Militar de los Estados Unidos, en West Point. En junio de 1976. Sus primeras asignaciones fueron en unidades de tanques y caballería en Corea, Texas y el Estado de Washington. Sus asignaciones de oficial general incluyeron también la de comandante general, Ejército del Norte, quinto ejército de los Estados Unidos, comandante general, Distrito Militar del Ejército de los Estados Unidos en Washington y comandante, cuartel general de la Fuerza Conjunta, región de la capital nacional y comandante general, comando de entrenamiento del séptimo ejército, ejército de los Estados Unidos en Europa y también al mando del séptimo ejército como Jefe del Estado Mayor y Director de Operaciones. También estuvo como miembro de la Fuerza Multinacional en Irak durante la Operación Libertad Irakí, Director de Operaciones, Comando Norte del Ejército de los Estados Unidos y Jefe del Enlace Legislativo del Ejército. Las otras asignaciones clave del general Suán incluyeron comandante del 11º Regimiento de Caballería, subdirector adjunto de Estrategia y Política del Estado Mayor, conjunto y suboficial de Operaciones de la Primera División Blindada durante las operaciones del Estado del Escudo del Desierto o Tormenta del Desierto durante la Guerra Erequil del año 91, con la Primera División Blindada durante la Operación Escudo del Desierto o Tormenta del Desierto. Graduado en el 76 en la Academia Militar de los Estados Unidos en West Point, el general Suán tiene una maestría en Arte y Ciencias Militares de la Escuela de Estudios Militares Avanzados del Ejército de los Estados Unidos. También tiene una maestría en Estudios de Seguridad Nacional de la Universidad de Georgetown y fue becario de Seguridad Nacional en la Escuela de Gobierno John Fitzgerald Kennedy de la Universidad de Harvard. Algunas de las preguntas que se le hicieron al general Suán durante esta entrevista de Ines y Kass fueron, de cierta manera, cuál era el papel de AUSA en la Asociación del Ejército de los Estados Unidos como asociación y el apoyo de colaboración con el propio ejército. Hay que recordar que la Asociación del Ejército de los Estados Unidos, tal y como nos comentaba el general Suán, es una asociación de desarrollo profesional y educativo sin fines de lucro que sirve al ejército de los Estados Unidos y que apoya una defensa nacional sólida. AUSA proporciona, según palabras del propio general, una voz para el ejército, apoya al soldado y honra a aquellos que han servido para promover la seguridad de la nación. AUSA apoya a los soldados, sus familias y a los civiles del ejército, brinda una voz para el ejército y honra a aquellos que han servido, como la principal asociación sin fines de lucro educativa y profesional del ejército. Ser reconocidos por el ejército, el Congreso, nuestros socios industriales y las comunidades de todo el país como la principal asociación del ejército de los Estados Unidos. AUSA está abierta a todos, ya sea que tenga una relación con el ejército de los Estados Unidos o simplemente les gustaría ofrecer su apoyo a esos soldados. Todos los rangos del ejército y todos los componentes están representados en la propia asociación, incluso el ejército regular, la Guardia Nacional, la Reserva del Ejército, los civiles gubernamentales, los jubilados, los guerreros, los soldados heridos, los veteranos, los ciudadanos preocupados y, evidentemente, los miembros de las familias de militares. De hecho, AUSA da la bienvenida a cualquiera que se adhiera a la filosofía de una fuerte defensa nacional con especial preocupación por el ejército. Las empresas comunitarias y las empresas de la industria de defensa también son miembros vitales y contribuyentes de AUSA. Nacida el 5 de julio de 1950, la Asociación del Ejército de Estados Unidos tenía un propósito claro. La fuerza militar fundamental de Estados Unidos necesitaba hablar con una sola voz. En un mensaje conjunto, un grupo de líderes en tiempos de guerra de la Segunda Guerra Mundial, acostumbrados a proteger su rama de servicio, mostró que estaban listos para unir las armas por una causa muy noble. El primer presidente de AUSA fue el general Wade Hyslip, un oficial de infantería que se desempeñó como vicejefe de personal del ejército. El presidente Harry S. Truman, un exartillero, fue el presidente honorario de AUSA. 70 años después, AUSA se ha expandido, pero su propósito no ha cambiado. Como organización educativa sin fines de lucro, AUSA tiene como objetivo ser la asociación profesional del ejército, dedicada al desarrollo educativo, de promover la seguridad nacional y promover también un mayor reconocimiento del papel vital del ejército en la vida norteamericana, pasada, presente y futura. AUSA es una organización en crecimiento, triplicando su membresía desde 2017, con planes para continuar expandiendo su tamaño, alcance e influencia en la sociedad norteamericana. Otra de las preguntas que se le hizo al general Swan fue que él estuvo realmente presente en el desarrollo de una de las operaciones más importantes, Desert Storm, la operación de la tormenta del desierto durante la guerra de Ibequí de 1991. Y 30 años después de este conflicto, ¿qué lecciones históricas debemos aprender de esta guerra? En la guerra del Golfo de 1991, la supremacía militar norteamericana aniquiló al que Occidente consideraba el cuarto ejército más poderoso del mundo, el ejército de Ibequí. Los muertos aliados fueron menos de 500, los cuales más de la mitad murieron en accidentes antes de disparar un solo tiro. Las bajas del adversario resultaron muy difíciles de precisar, pero se midieron en decenas de miles. Tal y como se denominó entonces el de la guerra del Golfo, fue para la comunidad internacional un triunfo sin victoria. El resultado de la contienda supuso la liberación de Kuwait, pero no la caída de Salam Hussein, capaz de conservar el poder a pesar de la revuelta interna de los shiís del sur y de los kurdos en el norte, ya que había, digamos, resguardado, pero parte de sus mejores tropas para emplear las contenedores. Salam fue un mal soldado, pero también un dictador dispuesto a mantenerse hasta el final. Se equivocó en casi todo, excepto en pensar que él mismo se mantendría en el poder. No muchos meses después del final de la guerra, los parados norteamericanos paseaban con carteles que decían Salam sigue teniendo su trabajo. La guerra del Golfo sentó sin lugar a duda el patrón para las siguientes acciones militares llevadas a cabo por países occidentales. Según un informe del cintán norteamericano Brookings Institution, como nos comentaba el general Guy Schaumb, Irak fue derrotado facilmente en 1991. Pero desde entonces Irak es cada día más débil, mientras que América se ha hecho incluso mucho más fuerte. En aquella guerra que ganaron, pero en la que perdieron la paz, Estados Unidos sacó lecciones. ¿Qué aprendimos del 91? ¿Qué aprendimos de esa guerra contra Irak? Se cuestiona, en este caso, el general Swan. La ofensiva del Golfo Pérsico estableció un nuevo modo de hacer la guerra. Concentrar una masiva fuerza terrestre en un lugar determinado para ponerla en acción tras prolongados y continuados bombardeos aéreos. Esa es la receta del éxito. Treinta años después, las tropas de Estados Unidos y Reino Unido vuelven a estar masivamente desplegadas en el Golfo, en concreto en Kuwait. Ahora no se trata de liberar Kuwait. La guerra contra Saram fue la última del orden salido de la Segunda Guerra Mundial y la primera de la posguerra fría. El campo de batalla no era la boscosa línea interalemana, sino las llanuras arenosas del Golfo. Y se libró en un teatro de operaciones alejado por miles de kilómetros de las bases de estacionamiento, de las tropas aliadas, con lo cual esa operación aliada del año 1991, primero como escudo del desierto y luego como tormenta del desierto, fue una novedad por el atisbo de la revolución militar y estratégica que se estaba calladamente fraguando. El uso de los scuds como armas de terror, de masas, la cobertura mediática de la acción en tiempo real, el peso decisivo del ataque aéreo, la guerra sucia y el ecoterrorismo. Así como el Golfo del 91 fue el producto de la recuperación militar norteamericana durante los años 80. Afganistán, por citar un ejemplo reciente, ha sido el producto de la experiencia y la reflexión emanada tras la guerra de Kuwait, según expertos militares. Las hostilidades duraron 43 días y, con la excepción de las 100 horas justas de la campaña terrestre, durante las seis primeras semanas de la guerra, la acción fue esencialmente aérea. Campaña aérea caracterizada por su intensidad, a diferencia de Vietnam y posteriormente de Kosovo. No estuvo sujeta a una escalada progresiva, sino que todos los medios se emplearon con una contundencia desde el primer momento. El día de hoy ya estaban desplegados o con misiones asignadas a los más de 1.600 aparatos de la coalición que participó en la guerra de Irak, la coalición aérea. En la operación tormenta del desierto no hubo una auténtica batalla aérea, no hubo enfrentamiento alguno en el aire de dos fuerzas opuestas. La mayoría de los aviones iraquíes destruidos fueron eliminados en el interior de sus búnkers mediante bombas de penetración. En ese sentido, las guerras del Golfo inauguraron la era de los conflictos asimétricos, no solo por los fines que se perseguían liberar el frente a ocupar, sino por los medios utilizados. Que la guerra fue un conflicto asimétrico quedó claramente planteada y patente para Saddam, que tuvo que recurrir a estratagemas y tácticas orientadas a presentar batalla de una forma no convencional. Primero con el recurso del ataque de sus misiles Skud sobre Israel y luego con actuaciones como el vertido de crudo en las aguas del Golfo o el posterior incendio de casi todos los pozos de petróleo cubaitíes antes de su retirada del país. Otra de las preguntas que se le hicieron al general Swan, que sí creía que había paralismos de esta guerra con algún otro conflicto actual, el general nos contestaba que la gran diferencia entre las contiendas anteriores y la guerra del Golfo del 91 estribó y estribará en los grandes avances en el bombardeo de precisión. La importancia del uso de esta munición guiada no vino dada solo por la habilidad para alcanzar exitosamente los objetivos, sino también por su capacidad para limitar los daños colaterales y, evidentemente, el nivel general de destrucción. A pesar de los ataques, Bagdad nunca pareció a Londres de la Segunda Guerra Mundial, ni a Berlín, ni mucho menos el bombardeo de Dresde. Pero más allá de lo estrictamente militar o de la importancia del factor sorpresa a la hora de desencadenar un ataque, la guerra del Golfo puso sobre el mapa de operaciones elementos que se han hecho permanentemente desde entonces y que han transformado las contiendas de la última década. A partir del conflicto del Golfo Pérsico, dirigentes políticos y estrategas militares han tenido que integrar a sus decisiones tres cosas tan novedosas como contradictorias. Las victorias deben conseguirse sin sufrir bajas, punto principal, castigando lo menos posible al enemigo y, sobre todo, sin errores que causen daños colaterales o muertes de civiles o combatientes. La guerra contra el terrorismo, así planteada por los Estados Unidos luego de los atentados de las Torres Gemelas el 11 de septiembre del 2001 y los diversos escenarios paralelos y entrecruzados, así como la gran capacidad de mutación y desconfiguración del campo de batalla y también de las operaciones militares, nos invitan a formular nuevas teorizaciones sobre el presente y el futuro de los conflictos, en este caso de los conflictos armados internacionales. En ese sentido, tal y como nos comentaba el general Suán, muchos afirman que la guerra al terrorismo global no es una nueva guerra, sino una guerra nueva de especiales características y cuyo eje central es el que carece de desenlace previsible. En relación con la guerra del Golfo del 91, podríamos decir que en el 2003, en la nueva guerra de invasión de Irak, aparecen dos elementos peculiarmente nuevos, la toma de Bagdad y un escenario de guerra urbana y la cadena al-Yazira como virtual aparato, digamos, de prensa, de propaganda y de información al servicio de los intereses de Irak, elemento inexistente en el conflicto del año 91. El escenario de guerra total, teorización en muchos casos, relativizada por expertos en conflictos internacionales, vuelve a formar parte de un léxico de seguridad internacional vertiginosamente acelerado y muy cambiante, producto de abruptos cambios y transformaciones en las relaciones internacionales contemporáneas y especialmente después del 11S. En ese sentido, deberán precisar conceptualmente el contenido y alcances de la guerra convencional clásica, la guerra no convencional, el conflicto de baja intensidad en su dimensión urbana y rural, el conflicto simétrico, como os he estado hablando, la guerra preventiva, la guerra electrónica, la guerra de informaciones en sus variantes de guerra mediática, propaganda y guerra psicológica, situaciones de operaciones militares y cuyos destinatarios son las fuerzas enemigas y propias y también la acción psicológica destinada a los frentes internos de los estados con el objetivo, digamos, de lograr unidad y cohesión nacional. Y especialmente el poco claro panorama de la guerra de inteligencia, particularmente en su dimensión operativa sobre el terreno, poseer incomparable con el derecho internacional y los derechos humanos. No deja de ser complicada la unidad de todos estos elementos en conjunto si se toma como norte el diseño de la nueva topografía estratégica internacional que supone encarar la nueva embargadura de los conflictos internacionales frente evidentemente al nuevo milenio. Uno de los elementos claves para entender esta compleja trama de las relaciones internacionales presentes y futuras es el de las, digamos, guerras preventivas denominadas como preventive actions y no previstas en el derecho internacional público. Estas se encuentran reseñadas y sustentadas en el discurso del 1 de junio del 2002 del presidente George Bush en la Academia Militar de West Point. Diversos especialistas coinciden en que estos conceptos marcan una suerte de revolución en asuntos militares. Desde la perspectiva de la visión de los Estados Unidos al cambiar la naturaleza de las amenazas globales hay que cambiar también las respuestas particularmente en términos de prevención, autodefensa y en ciertos casos de iniciativa de acción. No debe perderse de vista los insistentes reclamos de diversos especialistas en defensa quienes demandan recibir manuales, reescribir e innovar y mostrar gran flexibilidad y capacidad de acción para enfrentar con éxito los nuevos escenarios de la seguridad internacional tal y como nos describía el general Swann en la entrevista. Otra de las preguntas que se le realizaron es que evidentemente él trabajó muchos años en el Pentágono en Washington como subdirector adjunto de estrategia y política y que nos podía contar que nos podía decir de cómo funcionaba el Pentágono internamente. Para cualquier país la defensa es un aspecto fundamental nunca se sabe cuándo un país podría ser atacado por algún otro grupo terrorista o por otro país interesado en controlarlo. Las amenazas son variadas pero en todo caso se debe estar preparado para defenderse. Por eso en los últimos años los Estados Unidos se creó el Pentágono que es uno de los edificios militares más importantes. El Pentágono como bien sabemos es un edificio de oficinas ubicada en Washington D.C. en los Estados Unidos de Norteamérica la razón por la que recibe este nombre es precisamente debido a que se construyó con la forma de Pentágono. Siguiendo esta línea la construcción del Pentágono se inició el 11 de septiembre de 1941. En ese momento Estados Unidos aún no fijaba su posición dentro de la Segunda Guerra Mundial anterior a su construcción el Departamento de Defensa norteamericano se encontraba dividido en 17 edificios algo que reducía la eficacia de trabajo. Especialmente si consideramos que en ese momento el mundo se encontraba en guerra por esa razón el gobierno tomó la decisión de construir un complejo para albergar a los más de 20.000 empleados del Departamento de Defensa. Esa reseña histórica es fundamental para poder comprender cómo funciona el Pentágono. En esta misma línea en principio el solar que adquirió el gobierno tenía cinco lados en lugar de cuatro. De este modo los arquitectos decidieron diseñar un edificio pentagonal para aprovechar el espacio. Posteriormente se adquirió un nuevo solar que era más adecuado pero se conservó el diseño de Pentágono. Continuando con lo anterior la construcción del Pentágono tuvo una duración de unos dos años. El edificio de esta forma fue inaugurado oficialmente el 15 de enero de 1943 en la Segunda Guerra Mundial. se cataloga como el edificio de oficinas más grande de todo el mundo y actualmente es la sede del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. En sus instalaciones trabajan aproximadamente 23.000 empleados militares y civiles. También existen 3.000 empleados civiles que prestan funciones de apoyo. Otro aspecto esencial para entender cómo funciona el Pentágono es su estructura interna. Se sabe que el edificio cuenta con un total de 12 pisos de estos 12, 5 cuentan con pasillos que conectan los edificios y el resto de la estructura interna se mantiene en secreto por orden del Departamento de Defensa Norteamericana. Otra de las preguntas que se le hicieron al general Swan era que él comenzó en 2012 como vicepresidente de la Asociación del Ejército de los Estados Unidos de USA y según su perspectiva cuáles son las principales demandas del Ejército de los Estados Unidos y los principales problemas que puede afectar a las Fuerzas Armadas Norteamericanas. Según el general Swan las provocaciones nucleares de Corea del Norte por ejemplo en 2017 cimentaron un cambio continuo de la preparación del Ejército para la contrainsurgencia y el contraterrorismo a la preparación para operaciones de combate a gran escala. Los líderes superiores del Ejército implementaron el modelo Focus on Draydenas poco dispuesto que poco después se produjo a los niveles más altos de preparación en años priorizado una construcción de inmensos niveles de preparación táctica en los tres componentes necesarios para el combate a gran escala. Sin embargo el Focus on Draydenas también reveló brechas operativas críticas en el ejército norteamericano y deficiencias de preparación estratégica que complicaron la capacidad para cumplir con las demandas en tiempo de guerra en la península de Corea por ejemplo. La preparación enfocada según el general ha terminado pero la orientación estratégica perdura. Los documentos estratégicos enfatizan el desafío central en la competencia estratégica a largo plazo con Rusia y China sobre todo pero como han puesto de manifiesto los acontecimientos recientes entre Estados Unidos e Irán este desafío requiere también un ejército que esté listo para desplegarse luchar y ganar en más de una región y que esté listo en cada nivel para operar en cualquier parte del mundo. Los líderes deben adoptar una visión holística de la preparación que permita digamos al ejército según nos comentaba el general satisfacer las demandas de la simultaneidad global en la competencia de grandes potencias y si es necesario en el conflicto de grandes potencias. El secretario del ejército Ryan McCarthy y el jefe del Estado Mayor el general James McCovelly estaban avanzando en un enfoque holístico de la preparación del ejército para recalibrar sus avances más importantes en la preparación táctica para mejorar la preparación operativa y estratégica del ejército. La preparación integral del ejército es la capacidad para poder generar unidades tácticas altamente capacitadas disciplinadas y en formar preservar la capacidad para satisfacer las demandas operativas de la fuerza conjunta y también lograr el papel estratégico de proporcionar rápidamente fuerzas del ejército a los comandantes combatientes. Los líderes también deben ver la preparación del ejército en múltiples horizontes de tiempo mediante la evaluación de la capacidad del ejército para cumplir con las demandas operativas actuales y futuras del ejército norteamericano. El despliegue de nuestra fuerza de reserva inmediata en el Medio Oriente como subrayaba el general Swan en el ejército requeriría capacidad para satisfacer cualquier demanda emergente además de extensos compromisos de estado estacionario. Esto enfatizaría nuestros esfuerzos nos comentaba el general Swan de modernización en el transcurso de la nueva década lo que conduciría también a compensaciones difíciles pero necesarias entre la preparación actual y las inversiones en preparación futura. La preparación integral del ejército destaca una conexión entre tres escalones de la guerra táctica, operativa y estratégica y tres operaciones de fuerza militar que sería generación de fuerza, empleo de fuerza y proyección de la fuerza. El ejército según nos comentaba el general Swan posee actividades de generación de fuerzas que producen unidades listas en todos los componentes a nivel táctico. Bajo la dirección de los comandantes combatientes el ejército lleva a cabo el empleo de la fuerza de estas unidades preparadas en los niveles táctico y operativa que es el cuerpo para satisfacer la demanda operativa en un entorno de competencia o de contingencia. El ejército lleva a cabo la proyección de la fuerza con el apoyo de la comunidad conjunta para cumplir con su papel estratégico de proporcionar unidades tácticas listas en el tiempo y en el espacio para satisfacer las demandas operativas de la fuerza conjunta. En esas formas de satisfacer las demandas de la misión como nos decía el general Swan la preparación táctica es la capacidad de las fuerzas del ejército para luchar y cumplir con las demandas de sus misiones asignadas. El comando de las fuerzas del ejército de Estados Unidos y los comandantes de unidad tienen la responsabilidad de desarrollar la preparación táctica de sus propias unidades. La preparación táctica es una función de generación de fuerza pero las actividades de generación de fuerza institucional del ejército comienzan en el comando de entrenamiento y doctrina del ejército de Estados Unidos y con el jefe de estado mayor de la prioridad que da digamos la prioridad número uno del ejército las personas las funciones institucionales como el entrenamiento de entrada inicial el desarrollo de líderes y la educación militar profesional producen individuos altamente capacitados disciplinados y en forma los líderes superiores del ejército tal y como nos especificaba el general suan han creado iniciativas para impulsar la preparación de los soldados y las familias incluida la prueba de aptitud física en combate del ejército reformas en la gestión del talento y mejoras en las viviendas el ejército también está invirtiendo en la letalidad de los soldados para mejorar la forma en que los soldados superarán a los proyectos y a los futuros adversarios los equipos de mando de la unidad promueven el entrenamiento la disciplina y la aptitud de los soldados para generar equipos cohesionados capaces de cumplir las misiones asignadas el modelo de generación de fuerzas del ejército es el proceso de preparación sostenible como bien nos remarcaba el general suan un resultado crítico de esto es el ciclo de preparación de la unidad que sirve como modelo para los ciclos de entrenamiento de la unidad táctica actualmente un ciclo de dos años para las unidades activas y un ciclo de cinco años para el componente de reserva los nuevos ciclos de preparación de unidades preparación y misión evolucionaron a partir de los grupos de fuerzas de unidades anteriores del Army Force Generation las evaluaciones de preparación táctica destacan sobre todo la evaluación de un comandante de la unidad de las tareas esenciales de la misión de su unidad los comandantes de unidad evalúan la disponibilidad también de recursos y capacidad de servicio contra los requisitos documentados con evoluciones de capacitación el ejército también hay que recordar que evalúa la preparación táctica a través del informe de estado de la unidad mensual de un comandante el ejército está más preparado para los cambios fundamentales que se avecinan y está en mejores condiciones de sincronizar nuestras actividades de modernización pero las demandas actuales y emergentes nos desafiarán en ese sentido la preparación del ejército en los niveles táctico operacional y estratégico forman el nexo de cómo el ejército según nos comentaba el general swan seguirá siendo el poder terrestre permanentemente para satisfacer la demanda operativa de la fuerza conjunta otra de las preguntas que habíamos comentado con el general swan y que se le hacían en la entrevista de nissi cash eran hablando de temas de actualidad toda su geografía estaba vinculada al ejército de estados unidos y cuál era su opinión sobre la retirada de estados unidos de afganistán hay que recordar según como nos comentaba el general swan que una semana después de la caída de kabul los republicanos estaban velando armas ante las elecciones de mitad de mandato para las que falta poco más de un año mientras los demócratas intentaban taponar la herida que en el fulgurante arranque del mandato de joe biden ha provocado el caos en afganistán las críticas se menudean a uno y otro lado de manera notoria entre las filas demócratas pero lo que para unos es munición para otros es un purgante que conviene apurar cuanto antes las críticas llegadas del extranjero tampoco ayudan a la administración demócrata las descalificaciones de la gestión de biden formuladas en el parlamento británico por ejemplo pero la principal batalla política y la imagen sobre todo se libra en casa tres de los demócratas con más poder en el senado han medido explicaciones a biden y han pedido pues dar explicaciones de esa retirada tan catastrófica por parte de las tropas norteamericanas al tiempo que anunciaban también investigaciones para averiguar que se ha hecho mal en la cada vez más convulsa evacuación norteamericana y de afganos del país centroasiático se trata de los presidentes del comité de exteriores Bob Menéndez de inteligencia Mark Warner y de las fuerzas armadas y Jack Britt Menéndez conocido por su independencia de criterio dijo sentirse decepcionado al contemplar el pandemonio afgano y anunció una audiencia para evaluar los errores de la fallida negociación de Donald Trump con los talibanes pero con los que llegó a un acuerdo en 2020 en Doha así como y como también la fallida ejecución de la retirada por parte de la administración de Joe Biden aunque pueda parecer una demostración de fuego amigo el intento de Menéndez no es sino un intento de taponar la vía de agua abierta en la presidencia de Biden y por ende en su legado por el fiasco afgano una tarea en la que se aplican con denuedo los demócratas pese a la autocrítica sus colegas en los comités de inteligencia y fuerzas armadas han prometido investigaciones similares igual que otros corregionarios en las cámaras de representantes ha sido un auténtico desastre tal y como nos comentaba el general Swan la retirada norteamericana de Afganistán otra de las preguntas que se le hicieron al general Swan en la cual era su opinión sobre el crecimiento de la influencia china en el mar de la China oriental y si creía que la expansión china puede conducir a una guerra un conflicto entre las dos macropotencias mundiales no es inevitable pero sí muy probable si los líderes de Pekín y Washington persisten en sus estrategias es posible que Estados Unidos y China escapen de la trampa de Tucides nos preguntaba el general Swan si no fuese por una pandemia global y por la peor recesión desde el 29 la crisis entre China y Estados Unidos sería lo más grave que ocurre en el planeta el estratega militar chino Kiao Liang dijo que no era el momento de invadir Taiwán por primera vez en su vida este exgeneral de la fuerza aérea china sonaba como la voz sensata en medio del fervor patriótico en redes sociales y los comentarios de líderes militares que pedían aprovecharlo por donar del coronavirus en estos momentos bramaban Estados Unidos no no podían defender Taiwán ya que sus cuatro portaaviones en el Indo-Pacífico habían sido golpeados por el COVID las declaraciones de Kiao Liang son especialmente preocupantes por un lado porque parten de que la idea de invadir Taiwán no suena descapellada por buena parte de la sociedad china y sobre todo también por el alto mando de las fuerzas armadas chinas y por el comité del partido comunista y por otro porque Kiao es el coautor de Un Restricted Warfare del año 1999 un libro en el que se especulaba sobre cómo China podría derrotar a los Estados Unidos su edición del año 2004 se titularía Chinese Matters Plan to Destroy America el plan maestro chino para destruir a Estados Unidos aunque el libro también estaba centrado como nos recordaba el general Suan en la guerra del golfo del año 91 que sirve paradójicamente como manual de instrucciones para descifrar la nueva guerra fría que se despliega 21 años después la tesis del libro era sencilla la guerra nunca volvería a ser lo que era antes la barrera entre soldados y civiles desaparecería y el número de nuevos campos de batalla sería virtualmente infinito como China no podría acabar por la fuerza con un rival tecnológicamente superior como Estados Unidos tendría que atacar con guerras comerciales financieras ambientales culturales ilegales y por supuesto tecnológicas Steve Bannon antiguo estratega de Trump leyó el libro y lo vio claro China es el mayor riesgo existencial de la historia de Estados Unidos a mí me preocupa que el deterioro entre las relaciones de Estados Unidos con China pueda llevarnos a un conflicto armado según nos contaba el general Swan por error o por conveniencia por error porque digamos ha aumentado la desconfianza y la comunicación entre ambos países en un momento en que China hace desplantes de prepotencia en el mar del sur de la China y Estados Unidos busca provocar con el tema de Taiwán no es escabellado pensar que fragatas de ambos países se topen y al no querer ceder desencadenen una serie de actos que hagan que la situación escale en conflicto armado ambos buscan esconder sus fallos podríamos decir detrás de las faldas del enemigo y escalan la retórica dos terceras partes de los norteamericanos encuestados por Rich tiene una imagen negativa de China tanto Estados Unidos como China han entrado en un juego de culpas muy peligroso y en un periodo de confrontación que también podríamos decir que podría escalar muy rápido fácilmente no solo en una guerra fría sino en el peor escenario en una verdadera guerra una guerra caliente en esencial para ambos que rebajen verbalmente la escalada y traten de cooperar para controlar esta pandemia sobre todo para Europa la actual situación significaría que tenemos que empezar a actuar respecto a China en base a una estrategia conjunta entre la Unión Europea y China esta estrategia debería reflejar que China es un socio de la Unión Europea pero también es un competidor y un rival sistemático y no olvidemos que China es un país comunista y con ello pondríamos punto y final a este análisis de la entrevista realizada al teniente general Gai Suan vicepresidente de la Asociación del Ejército de los Estados Unidos nos vemos en el próximo análisis de Inisek Cash muchas gracias de la Asociación 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 Gracias por ver el video.